que también está preocupando y mucho. Ahora tenemos otra entrevista, volvemos al caso que está siendo el caso de esta semana que es el asesinato de Tomás Tello en Santa Teresita. Y vamos a comunicarnos, y lo sumo también a Caraba, con Carlos Diegues que es abogado defensor de los Copelian, uno de los hombres que está apuntado como ser el principal, el presunto hombre que le dio el puntazo mortal a Tomás Tello y también su padre y su sobrino. Bueno, Carlos, muy buen día, acá Gabriel Ziblatt los saluda, ¿cómo está? A ver si no lo podemos escuchar, no sé si está muteado. Carlos, a ver si podés, no sé si nos escuchás. Ahora sí, ahora sí me escuchan. Ahora sí, ahora está perfecto, Carlos. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está viendo usted la situación de los imputados? Buen día, Gabriel, es un placer. Bueno, la situación es compleja, digamos, en cuanto al esclarecimiento porque todavía, hasta el momento, no tenemos claro quién es el autor material. O sea, es decir, tenemos 10 detenidos, ¿no es cierto? Que me da la sensación que se está deteniendo para investigar cuando realmente tiene que ser al revés, investigar para detener. Pero bueno, esa es una opinión mía, una mirada jurídica mía. Ahora bien, tengo que comenzar diciendo de que esta riña se dio en dos etapas diferentes. Comenzó esa pequeña reyerta en el mar, en la playa, en el agua y después quedó todo ahí como en paz. Salen a una plaza cruzando la avenida Costanera, la 32, y continúan la caminata por avenida 44 hacia el numeral del 1400 y pico, creo que es que donde termina la riña fatal, donde el chico termina, digamos, acorralado por este grupo de personas. Pero, ¿qué ocurre? Cuando se desplazan desde el mar hacia el lugar de la trágica riña, hay una situación. A los 300 metros, ¿sí?, se congregan al grupo de chicos que iban caminando, se congregan 8 o 9 personas que no se conocían entre sí con ese grupo. Ahí en ese grupo de 8 o 9 personas que se congregan, aparece el muchacho de la remera amarilla, que es un tal Brandon, ¿sí?, que es el que se ve que hace el movimiento físico. ¿Federico Brandon, doctor? ¿Quién dice que? ¿Cómo? ¿Usted se refiere a Federico Brandon? A Brandon, sí. ¿Quién dice el de remera amarilla? Doctor, antes de seguir le pido si puede bajar la televisión, no sé si lo tiene prendida ahí en ese momento, bajar el volumen que se nos está acoplando para lograr... Sí, yo tengo la noción. Tengo la noción más acá. A ver. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Doctor, entonces, el de remera amarilla no sería Ochoa, sería Federico Brandon. Brandon es el chico. Prefiero no dar los apellidos. ¿Por qué, Gustavo? Porque, a ver, claro, como acabo de explicar. Bueno, exactamente, ahí están imágenes, el chico que se lo puede describir con la riñonera de color negra, gorra amarilla y pantalón oscuro. Es el chico, prácticamente, con esto yo no le quiero enrostrar el hecho, ni mucho menos. No. Pero están francamente claros, claro, francamente claros de las imágenes, porque yo estoy por el Ministerio de la Defensa, no estoy por el Ministerio de la Acusación. Claro. Ahora bien, si vemos que hay una situación que le están endilgando a Damián, a su padre y a su hermano, ¿no es cierto?, de que tenía un arma blanca, de que tenía una cortapluma, de que tenía una sevillana, de que tenía un cuchillo de cocina, de que tenía una botella, etcétera, ¿sí? Si le hubiese querido dar muerte, le daba muerte en la playa directamente. Bien. Esa situación no existió, y también tengo que decir, que este es un dato de último momento, Gustavo, en todos los allanamientos que se hicieron ayer hasta última hora, las últimas detenciones donde lo detienen a este muchacho Cejas, no hay ningún arma blanca secuestrada. Ahora, pero en ese punto... Primicia. A ver. Sí, perdón, Gabriel. No, no, a ver, la primicia, perdón. Sí, perdón, te redondeo este capítulo, así lo entendés. Un detalle menor, que es primicia, el chico de remera amarilla, cuando es interceptado, aprendido por la policía, se le secuestra esa misma remera con manchas de sangre. Es motivo de estudio, de análisis, de pericia, ¿no es cierto?, que va a tardar unos días, a ver si realmente es sangre de la víctima. Ahora... Todo presupone que sí. Doctor. Pero no lo sabemos. Usted defiende a los tres Copelian, a Carlos, el de 21 años, a Bédis, que es el padre de 57, y a un chico, que es sobrino de ellos, que es menor. Sí, en realidad no es menor, es mayor, pero se lo considera menor, porque es un chico que es un paciente psiquiátrico con certificado de discapacidad mental. ¿Usted sostiene que a ellos la policía los detuvo para hacer números, para sacar la presión de encima, y que no tuvieron nada que ver, a pesar de que están en uno de los videos peleando o pegándole a... Eran cuatro que lo rodeaban a Tomás. Este video que estamos viendo en pantalla, usted también tiene la oportunidad de verlo. A pesar de que están ahí pegándole, porque el de Remera Blanca creo que es Carlos Copeliana, el de 21 años, le están pegando a Tomás, lo están rodeando, usted dice que ellos no tuvieron nada que ver. Y después se lo ven en el otro video también, yéndose al lugar del crimen. No, pero perdón, Gustavo, perdón, Gustavo, quiero hacer una aclaración. A ver. Es importante... Para eso está bueno que tengamos la comunicación con usted. No, por eso, por eso. No, por eso, por eso. Quiero hacer una aclaración, porque es un dato que surge de la propia mamá biológica de la víctima. Sí, el chico, la víctima fatal de la riña, estaba acompañado de un grupo de chicos. Bien. Ahí se lo ve yo. Se encuentran todos en la playa, pero es un dato no menor, Gustavo. No son los cuatro que lo están atacando. Todo lo contrario. El padre lo quiere tomar del brazo. Sí. El otro hermano también trata de pararlo. Nunca lo atacan y nunca lo cercan. Quiero aclarar eso. Además, estamos hablando de personas que estaban todos totalmente alcoholizados. ¿Sí? Que no es un dato menos. A ver, doctor, yo entiendo... No estoy romantizando la muerte del chico, ni mucho menos, pero quiero decir esto. ¿Por qué? Porque es importante. Esto se da en dos secuencias, en dos etapas diferentes. ¿Sí? La riña fatal termina en el domicilio a seis cuadras del lugar. Cuando ellos se retiran de la playa, ya en paz y en armonía, todos caminando, a los 300 metros de la playa, es decir, 300 metros también de este domicilio, donde el chico termina, por decirlo de una manera, acurralado, se congregan ocho personas que nada tenía que ver con el grupo de las personas que yo represento. De hecho, se puede ver cuando se diluye ese grupo de personas. ¿Por qué pasa? Ahora aparecen testigos diciendo que hicieron una barrera mortal, que no le permitieron. Eran personas que no se conocían entre sí. Primer punto. A ver que, doctor Díguez, espérenos un poco porque tenemos que ir a Mar de Ajo, porque está habiendo movimientos. No se desconecte, queremos seguir hablando a ver qué está pasando ahí donde está Carola Suárez. Ok, no, mirofono, que hay una foto sin micrófono.